¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video y pues ¿qué creen que ahorita andamos aquí en la horrera? Todavía no vine por la despensa pero no sé todavía si me voy a llevar unas cosas que me hacen falta para la organización del gasto de esta semana Todavía no organizo nada pero tengo que ver porque ya se me terminó el arroz amigas He estado haciendo bastante arroz estos días y ya se me terminó Entonces yo creo que sí me voy a llevar una bolsa de arroz y pues voy a ver qué amigas Entonces bueno, pues espero que me acompañen Ahorita ya saben, como toda una señora me paso primero al pasillo de toppers y todo eso del hogar Y ya después les seguimos con las compras Y pues aquí me quedé viendo los toppers amigas porque quiero comprar unos para echarle lonche a mi esposo y a mi hijo Y me gustaron mucho estos porque traen hasta su cuchara y se ven como que de buen tamaño Y creo yo que están de buen precio Ahorita solamente los estoy viendo, miren están en $27 pesos, están en color rojo y en color como color turquesa me parece a mi O verde agua, no sé qué color sea pero bueno, ese amigas, ese Y les digo que ahorita no los compré porque pues nada más venía como que de rapidito Entonces pues ya después que regresemos por la despensa pues ya pasaré a estar comprando unos toppers Amigas miren qué bonita vajilla estoy viendo y estoy viendo que está en $200 pesos Trae cuatro platos de estos, cuatro vasos y cuatro cucharas Está así como que bien bonita, no sé si se me hizo bonita Y este, pues es como la más económica que hay Pero hay bien hartas cosas, miren por acá hay más Esta está en $239 pesos Pero esta viene el plato extendido Son cuatro platos extendidos, cuatro platos soperos y cuatro vasos Bueno esta también está súper bien de precio y también se ve bonita Ahí les dejo el dato Por si quieren venir a Urrera a comprar una vajilla bonita ¡Suscríbete! 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 Amigas pues ya es todo lo que voy a comprar Fueron bien poquitas cosas, ahorita que llegue a la casa se las enseño Y bueno pues ya, vamos a pasar a pagar ¡Suscríbete! 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 Ya habíamos pagado amigas pero claro que no me podía ir de ahorrera sin antes pasar a prichos Y aunque este prichos está súper chiquito amigas porque de verdad está bien bien chiquito Pero creo yo que si lo tienen bien surtidito Si hay bastantes cosas aunque a veces si me he dado cuenta que no siempre hay como todo Porque he visto en otros videos que luego sacan frascos o así que hay bien bonitos Y he venido a buscarlos aquí la verdad que es muy rara vez cuando yo me los llevo a encontrar O no sé si por lo mismo de que está muy pequeño pues a lo mejor se acaba súper rápido todo Entonces pues voy a estar más al pendiente cuando salga algún frasco que me gusta Porque yo me quedé mucho con las ganas de esos frascos con tapa de madera De verdad que se veían bien bonitos Y pues la verdad es que yo por más que los busqué pues no los encontré Pero bueno estaba viendo también aquí los trapitos para la cocina Pero la verdad es que como que esta vez no me gustó ninguno Entonces pues solamente pasamos a ver Amigas ya salimos de la borrera y que creen Ya venía casi ya ven que les estaba grabando lo de prichos Pues me regresé amigas Me regresé porque le mandé mensaje a mi esposo Porque necesitábamos un ventilador Y ahorita los vimos Y le mandé mensaje a mi esposo Que estábamos aquí en ahorrera y que como los veía Y pues ya casi me iba a salir cuando me dice Si cómpralo Pues que me regreso corriendo por el ventilador amigas Y aquí ya viene Aquí ya lo traemos Entonces bueno pues ahora sí ya vamos para la casita Pasé a ahorrera amigas Porque me quedaba de pasada Y vine al dentista Pero pues venía a ver una clínica que me habían recomendado dental Pero pues ya a la mera hora dijeron que ya no se podía inscribir uno Y así luego les platico de eso de lo del dentista Entonces me va a tocar ir al dentista en particular amigas Pues ni modo era una clínica dental de la universidad de la UAM No, de la, sí de la UAM Perdón de la UAM No de la UAM Entonces pues me dijeron que ya habían acabado los cursos Que ya no se podía Pues que ya no nos podíamos inscribir Para Para que nos dieran el servicio Y pues ya amigas Ni modo dije bueno pues ya vine aquí Y pasé de una vez al banco Y pues ya este Me quedaba de pasada la ahorrera Y por eso fue que vine Y pasé ahí Pero pues ya amigas Miren gracias a Dios Este ya compramos el ventilador Porque ahí en la casa se encierra un chorro Pero un chorro de calor Pero bueno ya casi vamos a llegar al cablebus Entonces bueno Ahorita las veo Ahora sí Ahorita las veo Allí en la casa Amigas Y pues ahora sí Ya llegamos a la casa Gracias a Dios Pero como ven Pues llegué corriendo A hacer de desayunar Porque la verdad es que Nos fuimos al dentista Y ni siquiera desayunamos Entonces llegamos con bastante hambre Y pues la verdad es que yo ya traía Mucho antojo de mi cafecito Que ya saben que diario diario Me tomo mi taza de café Aunque a veces sí la sustituyo Por un tecito Pero en esta ocasión Yo traía el antojo de mi café Y pues llegué a hacerme unos huevitos A hacerle unos huevitos a Yael Y a prepararme mi cafecito Bien bien delicioso Bueno pues ya llegamos a la casa Y llegamos derechito a comer Porque no habíamos ni desayunado Amigas Nos fuimos Porque pues íbamos al dentista Este que les platico Y pues teníamos que llegar temprano El chiste es de que nos levantamos Y corrimos Nada más pues Nos lavamos los dientes Nos lavamos la cara Nos peinamos Ya saben todo Nos alistamos para salir Y córrele amigas Y pues ni modo No desayunamos Entonces ahorita pues Ya hice unos huevitos A mi hijo le hice huevito con tortillas Y le eché arrocito Y también ya le hice café con leche Y yo me hice unas rancheritas Que es la tortilla Con el huevo frito Pero esta viene así como Como pegada amigas No como las tostadas Que luego me hago Este esta viene diferente El chiste es de que bueno Vamos a comer esto Y por este lado Tengo rajas de chile manzano Con cebolla Este salsa verde Salsa roja Y pues eso para acompañar Y ya saben Mi cafecito con leche Que no puede faltar Entonces bueno Pues ya déjenme Me pongo a comer Bueno a desayunar Porque prácticamente Es el desayuno Y ahorita en un ratito más Las veo Amigas que creen Que ya pasó un buen rato Desde lo último Que les grabé Que fue lo del desayuno Y bueno Ya no les enseñe Las compras Porque ya se las enseñe En un videito pasado Pero ahorita ya amigas Les estuve grabando video De la organización del gasto Y ahorita ya me voy a poner A hacer la comida Voy a estar haciendo Unos bisteces empanizados Y voy a hacer Un espagueti Entonces bueno Ya puse a marinar Mis bisteces Déjenme les enseño Miren amigas Ya lo tengo marinando Aquí Ya los puse con leche Huevo Y le estuve poniendo De este sazonador Que es pimienta negra Con sal Y ajo Y fue todo lo que les puse Porque pues ese ya tiene sal Entonces Ya este Revolví bien todo el huevo Con la leche Y el sazonador Y puse los bisteces Y los voy a estar metiendo Al refrigerador En lo que pongo El agua Para cocer El espagueti Y ahora si Ya puse el agua Amigas Ya la puse En la lumbre Y pues en lo que Empieza a hervir el agua Para poder ponerle El aceite Y la sal Es todo lo que yo le pongo Cuando pongo A cocer espagueti O alguna pasta Solamente le pongo Sal y aceite No le pongo Ninguna otra cosa Siento que no le hace falta Entonces pues Únicamente es lo que yo Le pongo amigas Pero bueno En lo que se cose Más bien en lo que hierve El agua Para poder ponerle Lo que les dije Este Me voy a poner A lavar los trastes Que salieron Del desayuno O del almuerzo Este Para que no se me vayan Juntando Porque ya ven que Si dejamos uno Dos trastes Amigas Pues se reproducen Instantáneamente Y aparte Ahorita me van a salir Un montón de trastes Porque pues estoy Haciendo de comer Y siento yo Que cuando hago de comer Amigas Es como que yo Jalo un traste Jalo otro Jalo un topper Jalo otro Y la verdad es que yo Si ocupo muchos trastes A la hora de estar Haciendo la comida Pero también Así como voy Ocupando los trastes Y los voy desocupando Pues así también Los voy enjuagando Por eso me gusta Por eso me gusta Que a la hora De que estoy Haciendo de comer Me gusta tener Como despejado El fregadero Porque así Me es más fácil Que si tengo aquí El mugrero de trastes Y voy ensuciando más Pues se van Acumulando más Y no me da Como el chance De ir lavando Conforme los voy Ocupando Entonces bueno Amigas Pues vamos a dejar Aquí bien Despejadito Y bien Limpiecito Para continuar Con la comida Que también En lo que estoy Aquí pues lavando Ya les dije Se están Marinando los visteces La verdad amigas Es que les recomiendo Mucho Esa marinada No sé Pero le da un sabor Bien rico A los visteces Si les da Un saborcito Diferente No sé si se acuerdan Ustedes Que la vez pasada Estuve comprando En ahorrera Unos Este Empanizadores Y la verdad Es que si estaban Buenos amigas Si si estaban Buenos Pero nosotros Si notamos Como que la diferencia Como que no sé Con ese marinado Sabe mucho más rico Si ustedes Le quieren Moler A esa A este A ese marinado Para los visteces O para las pechugas Empanizadas Un cachito de cebolla Un diente de ajo También lo pueden hacer Amigas Y de verdad Que les va a quedar Mucho más rico Y sabe Más Más rica El pollito Y el bistec Ya cualquiera De los dos Que ustedes Vayan a hacer Se los prometo Que les va a quedar Bien bien sabroso Si lo preparan Así como yo Les estoy diciendo En esta ocasión Yo no se lo puse Porque Según yo Pues el sazonador Que le puse Ya trae ajo No trae cebolla Pero pues si trae ajo Pimienta y sal Entonces pues ya no Sentí yo Como la necesidad De molerle El ajo Y la cebolla Pero cuando no le pongo Ese sazonador Amigas Yo muelo En la licuadora La leche Dos huevitos Aproximadamente Es como media taza De leche Junto con dos huevos Una cucharadita De rico pollo O De consomé en polvo De consomé de pollo En polvo Y también le pongo Un ajo Y un cachito De cebolla Todo eso Lo muelo muy bien Y ya se lo pongo A los bisteces Ya sea de pollo O de puerco O de res De lo que ustedes Más quieran Lo dejan marinando En el refrigerador Como una hora Aproximadamente Y ya después Lo sacan Y los empanizan Y de verdad Amigas Que van a agarrar Un sabor Pero bien Bien sabroso Entonces bueno Ahí les dejo Ese tip Por si ustedes Lo quieren preparar Así O déjenme saber En los comentarios Cómo lo preparan Ustedes Cómo marinan Su pollito Cómo marinan Pues cuando van A empanizar Los bisteces Cómo le hacen Qué es lo que le ponen Qué le echan Y también aprovecho Amigas Para agradecerles A todas las que Me estuvieron dejando Sus recetas De las albóndigas Van a ver Que la próxima vez Que haga albóndigas Sí les voy a poner El puñito de arroz La mayoría de ustedes Me estuvieron dejando Saber que Le ponían El puñito de arroz Yo la verdad Es que no se lo pongo Amigas Yo como que no sé No lo veo necesario Pero La próxima vez Sí la voy a hacer Yo recuerdo Que mi abuelita Cuando ella Nos hacía Albóndigas Ella también Le ponía El puñito De arroz A la carne Molida Y también Le ponía Huevo Cocido Ella cocía Los huevitos Los partía O los picaba En pedacitos Y les echaba Huevito Cocido En medio A las albóndigas Y sí recuerdo Amigas Ese sabor Ese sazón De mi abuelita Aunque pues Ella lamentablemente Ya no nos puede Cocinar ¿Verdad? Pero es que la verdad Ella tenía un sazón Bien Bien sabroso Entonces pues Yo cada que cocino Siempre que estoy Haciendo un guisado Me acuerdo de ella Aunque no siempre Lo hago tal cual Ella me lo enseñó Pero pues Sí lo hago Con mucho cariño Y con mucho amor Así como ella Nos cocinaba A nosotros también Y bueno amigas Pues ya Les conté Un poquito De mi abuelita De cuando ella Nos cocinaba Que la verdad Que le quedaba Bien sabroso Y yo creo que Todos en mi familia Pues sí extrañamos Mucho su comida De mi abuelita La verdad Es que sí amigas Se extraña mucho Pero pues Entendemos que Ella pues ya Ya no nos puede Hacer de comer Pues como antes ¿Verdad? Y bueno Pues ahora sí amigas Ya casi va a empezar A hervir Ya empezó Como en ebullición El agua Y ya le voy a estar Poniendo en este momento El aceite Y la sal También quería Platicarles amigas Que la vez pasada Me estuvieron diciendo Bueno una personita Por ahí me estuvo Comentando Y me Hasta me comentó Que no me fuera a ofender Y la verdad Es que no amigas Yo sé cuando es Un comentario En buena onda Y cuando es un comentario Con mala vibra Y la verdad Es que no me molesta Cuando me hacen Observaciones De lo que yo estoy Haciendo Y me dicen Puedes hacer esto Para mejorarlo Yo no me molesto Ni lo tomo a mal Amigas Entonces ustedes No se fijen No se preocupen Ustedes déjenme Sus consejos Y sus tips Y de verdad Que yo lo voy a agarrar Amigas Y lo voy a agarrar De la mejor manera Y bueno A lo que iba Es que me estuvieron Dejando saber Que yo cocinaba Con mucha sal La verdad Es que no amigas Es que esta cucharita Que le puse Al frasco de la sal Está bien chiquitita Y entonces Se ve como si Le pusiera mucha sal Amigas Pero la verdad Es que no Les prometo Les prometo Que trato de ser Cuidadosa con la sal Y por eso Es que siempre Voy probando Lo que voy preparando Y así ya le voy Calculando Amigas Pues ya casi Termino de hacer La comida Y digo ya casi Porque ya nada más Están cociendo Las verduritas Y pues ya hice El espagueti Miren amigas Aquí ya quedó El espagueti No les enseñé Porque pues nada más Le puse más crema Y lo hice Con la Salsita de chipotle Que les dije Que tenía en el refri Que era con crema Y pues por este lado Ya tengo las verduritas Cociéndose al vapor Este pues nada más Les puse el sazonador Ese de sal Pimiente y ajo Fue todo lo que les puse A las verduras Para que les dé Un poquito de sabor rico Y pues ya nada más Estoy esperando A que se cozan esos Para empezar a freír Los visteces Y ya comer Amigas También voy a estar Haciendo un agua De limón ahorita Bien rápido Para acompañar Nuestra comida Y pues ya Sería todo Ya tenemos Las tortillas Aquí Porque pues ya Fue ya el por ellas En lo que yo estaba Picando la verdura Y eso Él fue por las tortillas Entonces ahorita Que ya esté servido Pues yo les muestro Cómo quedó Nuestra comida Del día de hoy Hoy ya no voy a hacer Nada más amigas Porque la casa Prácticamente quedó Limpia desde ayer Porque pues ven Que hoy salí temprano Pues al dentista Y eso Entonces pues Prácticamente la casa Yo ayer la dejé Limpia Recogida Para que no tener Pues tantas cosas Que hacer hoy Porque pues ya Que les tenía que grabarlo De la organización Del gasto Y pues todo eso También es Bastante tiempo Aunque no lo parezca Pero sí amigas Entonces por eso dije Voy a dejar la casa Limpiecita Para que me dé tiempo Para todo Y pues hoy no va a haber Mucha limpieza Pero pues ya Ahorita que nos sentemos A comer Yo les muestro La comida del día de hoy Pues ahora sí Ya vamos a comer Y miren Así que estuvo quedando Nuestro platito Y bueno Y bueno pues aquí Las verduritas El espagueti Y el bistec Empanizado Por este lado Tengo salsa Rajas Aquí están Las tortillas Y ahí está El agüita De limón Y pues ahora sí A comer Gracias a Dios Por los alimentos Que pone cada día En nuestra mesa Y provechito Para todas Amigas Pues ya hace mucho Pero mucho Pero mucho Rato Que terminamos De comer Y pues ahorita Estoy viendo Una película Con mi esposo Pero pues ya Hasta aquí Voy a estar dejando Este video Yo espero Que les haya gustado Mucho Por cierto No les enseñé El ventilador Pero antes de irme Déjenme se los enseño Bueno amigas Pues aquí está Este fue el ventilador Que estuvimos comprando El día de hoy Que lo compramos En ahorrera Como ustedes ya saben Y bueno pues la verdad Es que hasta ahorita Desde que llegamos Pues lo prendimos Y ha cumplido Muy bien su función Entonces por si Están interesadas Porque la verdad Es que a pesar De que ya empezaron Las lluvias O no sé Por donde ustedes vivan Pero aquí Por en la ciudad De México Y en específico En la delegación Iztapalapa Pues ya empezó A llover No muy fuerte Pero ya empezó A llover amigas Entonces ya empezó A refrescar Un poco afuera Pero aquí adentro De la casa Está haciendo un calorón Que para qué Les cuento Entonces pues bueno Si ustedes quieren Comprar uno Ya saben Ahí en ahorrera La verdad es que Si se los recomiendo Mucho Y bueno amigas Pues ahora Si me despido Muchísimas gracias Por estar aquí Ya saben que yo Las quiero mucho 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 Que Diosito me las Cuide mucho Y me las proteja Para siempre Nos vemos en un próximo Vídeo Bye Bye